¿De qué se alimentan las llamas? ¿Qué tipo de forrajes consumen en época de seca? Entonces, quédate hasta el final de este video. Normalmente las llamas pastan de forrajes secas que existen en las seranías, en cerríos, montañosos, en fin. También existen unas variedades de especies de arbustos o plantas con distintos tipos de hojas, el cual las llamas escogen para ramonear y así alimentarse del día durante el pastoreo. Pero no todos arbustos y plantas son consumidos o que sirven como de alimento para las llamas. Las llamas van a escoger qué tipo de arbustos y plantas es consumir y ramonear y qué tipo de plantas o arbustos no ramonear. Porque no todas las plantas sirven como de alimento para las llamas. Es cierto que ellos van a combinar para sazonar con algunos tipos de forrajes. Algunos también consumen como para medicina. Porque las llamas también tratan de curarse con esos tipos de plantas o arbustos o algunas hierbas. Pero ellos no emplean como de alimento hasta de hartarse durante el pastoreo. Simplemente como algunos pedacitos de ramitas. Las llamas normalmente pastan de estos tipos de arbustos especialmente como adesmias espinosas. Generalmente conocido como añabaya. Y son algunos favoritos de las llamas. Entonces las llamas ramonean de este tipo de arbustos llamado adesmias. Existen como dos tipos de adesmias. Adesmias que pueden ser grandes y adesmias que pueden ser pequeñas. Las adesmias grandes como pueden medir de un metro hasta dos metros o algo más en algunas. Pero generalmente las adesmias llevan con uno y dos metros de altura. Este tiene su temporada. Con el tiempo salen sus brotes y pues son blandos. Donde las llamas aprovechan generalmente en mes de enero, febrero, marzo y probablemente abril, mayo. Se van secando sus brotes, sus hojitas. Y se caen automáticamente al suelo por fuertes sacudenes del viento. Ahora, ¿qué hace entonces? ¿Se seca con sus tallos, con sus ramas más? No, sus ramas, sus tallos aún siguen, se mantienen verdes. Y con el tiempo nuevamente van a salir sus brotes. Así sucesivamente. Ahora, otro tipo de adesmias que son pequeños. Es parecido como alfalfa, pero igual tienen espinas, pero eso se mantiene todo el año. Verde sus hojitas, incluso pueden dar algunos florcitos. Lo que dificulta las llamas en ramonear son las espinas en las adesmias. Espinas secas ya son más punzantes, pero las llamas igual tratan de ramonear porque son sabrosos. En adesmia pequeña pueden medir de 50 centímetros hasta un metro de altura. Sus hojas permanecen retuñando, es igual que como alfa, alfa. Entonces, eso es lo que ramonean las llamas especialmente. Y bueno, las llamas pueden ramonear unas variedades, especies de arbustos, ¿no? A su gusto. Pajas bravas. También existen algunas plantas como Sikui Ichu Iru Ichu y como Ichu Dulce. El Ichu Dulce es como su otro favorito de las llamas que consumen después de pastar de algunos arbustos. Como pueden ver amigos, aquí lo está pastando. Y así sucesivamente. Y para ver más videos como estos y otros, no te olvides suscribir a mi canal y apoyarme con un like. Hasta entonces, hasta el próximo video. Uri Guanacasa. Nuestros ganados.